Más respeto, ella es mi nueva novia. ¿Qué? ¿Escuchaste bien a sí mismo? Espérate, eso es malo, estás confundido. ¿Cómo me dices que ella es tu novia? Yo soy tu esposa y pensaba que estábamos bien. ¿No te ves en comparación a esta hermosa dama? Mira cómo estás. ¿Cómo tú crees que yo me voy a seguir enamorando de una persona así como tú? Tú eres de Tamara y el vecino. Pero amor, ¿qué tú quieres que haga? Sí, incluso estoy aquí porque estoy lavando tu ropa. Así es que debes de estar, lavando mi ropa y haciendo todo para poder estar conmigo. Pero no, yo en realidad quiero estar con una dama así como ella. Mira, ella sí se da cuidado, más sin embargo, mírate a ti. Estás toda acabada, toda fea. Pero, Brandon, ¿cómo me dices esto? Estás lastimando mis sentimientos. ¿Acaso no te das cuenta que soy la que probé en la casa, la que paso todo el tiempo trabajando y tratando de tenerte como un príncipe, lavando tu ropa y teniéndote todo organizado, la que te prepara la comida y así me pagas? A ver, además de acabada me quieres sacar todo en cara. No, pero la verdad es que... No es sacándote nada en cara, sino entiéndote que cómo me vas a cambiar por este que a lo mejor no sabe ni freír un huevo. A ver, ella es una mujer hermosa y competente. Ella tiene todo lo que busco, más sin embargo, tú lo perdiste todo. No puedo creer de verdad lo que estás haciendo. ¿Acaso perdiste la conciencia o qué, Brandon? ¿Y quién es esa chica? Parece como de la ciudad esa mujer. No, en realidad se le mejoró la vista. ¿No ves por quién te cambió? Y además yo sí le puedo ofrecer una buena vida. ¿O no ves mi vehículo? Míralo allá cómo está. La vida que este papacito se merece. No tú, que mírate cómo estás ahí como una arrastrada, estás fea, estás gorda, estás destruida. ¿Cómo? ¿Qué pensabas? ¿Que él se iba a seguir fijando en ti así como estás? Señorita, ¿pero cómo viene aquí a decirme todas esas cosas ofensivas? ¿Acaso no te das cuenta que soy aquí? A lo mejor, ok, no tenga arreglada, que diga, no arreglada como tú. Exactamente, eso es lo que pasa. Tú no te das trato. Y en realidad, mírame, yo necesito una mujer que sí me represente y tú no lo estás haciendo. Brandon, sabes muy bien que todo el tiempo me la paso trabajando para poder llevar comida a la casa. Pues fíjate que eso de nada te sirvió, de nada te sirvió lavarle, plancharle, cocinarle, mantenerle su casa limpia. Y al parecer, toda la comida se la comí a ella. Claro, la que tenía que estar arreglada y bonita eres tú. Es que mira, te pareces un tinaco, ¿no te ves? ¿O qué? Obviamente. ¿Por qué me ofenden de esa manera? Vecina, no lo que faltaba. Yo escuché desde allí, ellos los están ofendiendo. De verdad, es que no sé qué le está pasando por la cabeza a Brandon. Me viene ahora con el cuento de que me va a cambiar por esta. A ver, mucho respeto. Me va a cambiar, no. Ya te cambio, cariño, ¿eh? Porque su mujer ahora soy yo. Así que ubícate. ¿Y cómo usted tiene los cojones de hacerle eso a esa mujer tan trabajadora? A ver, ¿y a ti quién te dio el permiso para tú regañarme? ¿Quién eres tú para hacerlo? Yo soy amigo de la vecina. ¿Y eso qué importa? Vas a tener que buscar una... Mira. La levantó, la levantó. ¿Ustedes son la pareja ideal? Mira, Brandon. Con este es que tú tienes que estar. Este sí está a tu nivel. Incluso hasta puede contigo. Claro, y hasta bonito se ve. Mira, están combinadientos y todo. Sí, sí. Wow, vecino. Yo no sé cómo usted puede hacerle eso a esa mujer que ha luchado tanto por mantenerlo bien a usted. Un hombre que ni trabaja. Vecino, mire, a usted no le importa si yo trabajo. Pero para que usted se sienta contento, voy a trabajar muy bien a una rica dama. Te lo aseguro. Brandon, ¿de qué estás hablando si no sabes hacer nada? Bueno, pues, por algo me conquistó, ¿no crees? Algo tengo que hacer bien. Y no te preocupes, mi amor, que yo sí te voy a dar una buena vida, no como esta rastrada. Buena vida para ella es guardarte un platico de arroz con habichuela y tenerte tu ropita limpia. Mi amor, te voy a esperar en el carro. Sí, por favor. Eh, no te quiero volver a ver. Gracias. Vecino, quédese con eso. Espero que te haya quedado bien claro que Brandon ahora es mío, ¿oíste? Sí, sí, lárguese ya. ¿Me escuchaste? Lárguese, vaya, sígale el paso a su novio. Ahí te dejo lavando tus tres trapitos. Y quédate con este, que al final como que hacen bonita pareja. Y aprovechando el agüita que hay, decen como que un bañito, sí, porque me huele a rata podrida. Y seguro que son ustedes, ¿eh? Ah, sí, no, no. Eso es seguro porque usted está ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Vecina, no se preocupe. No, no, no llore, vecina. Tranquila. Mire, ese hombre ni siquiera merece que usted esté llorando por él. Él no la merece. Es que no sé si pueda continuar sola. Claro que sí, como que no. Total, él nunca le ha prestado la suficiente atención como para usted sentirse acompañada. Él siempre la ha tratado así, usted lo sabe. Mire, no se preocupe, sí. Usted va a ser, usted va a salir adelante. Ese hombre no tiene nada. Es que no me agradezco nada de esto, Ronald. Sabes muy bien que siempre me mato trabajando y trato de mantener en la casa lo más ordenada posible y su comida al día y todo, y me cambia por esa mujer que no sé ni siquiera cómo se la consiguió. Claro, vecina, y eso, todo eso yo lo sé. Sí. Pero mire, ese hombre no tiene nada que ofrecerle a usted. Usted es una mujer, pero simplemente mire a su alrededor. Todo eso es su herencia. Y usted no ha salido adelante porque usted no ha tenido el suficiente apoyo que necesita. Pero mire, déjeme decirle una cosa. Y no quiero que me vea como aprovechado ni nada de eso. Pero lo que usted necesite, yo voy a estar ahí para que usted salga adelante. Puede contar conmigo siempre. Muchas gracias, Rona. De verdad llegaste en el momento que más he necesitado porque no sé lo que se me vendría a la cabeza si tú no estuvieras aquí brindándome el apoyo. No, tranquilo vecino. Usted sabe que siempre voy a estar aquí para lo que usted necesite. Muchas gracias. Ay, amor, qué feliz estoy hasta que al fin llegamos. Bienvenido a tu nueva casa. Mi amor, deja de relajo. Se te nota que tienes un buen sentido del humor, pero vamos para la casa. Vamos allá. Brandon, pues esta es la cocina y allá queda donde vamos a dormir nuestro nidito de amor. Ya llegamos, esta es la casa. Bueno, sí, parece un nido que está todo alborotado y feo y como que esto es la cocina. Mira, por favor. Pues sí, mi amor, mira, esta es la estufa de la que te hablé. Aquí queda la comida espectacular. Bueno, no es una estufa. No, eso queda muy claro. Aquí cocinarás a leña y esto le da un gustico muy, muy particular a la comida. Y queda súper rica. Tú me estás hablando muy bien serio. Pues sí. Porque mira, la casa de mi mujer tenía una estufa que era a gas, entonces no tenía que ensuciar mis manos. No sé, ya está. Y al final lo que cocina es el fuego, Brandon, y eso tiene fuego igual. A ver, ¿qué te pasa? No sé si te confundiste conmigo o qué. Mira, si esta es la cocina, hay que salirnos pronto porque esto se va a caer en realidad. A ver, tú te confundiste conmigo. ¿Tú pensaste que yo era rica o qué? ¿Qué te pasa? Yo nunca te dije, en ningún momento te dije que yo tenía dinero, Brandon. Ay, pero si se te ve todo el lujo que tienes, teléfono caro. Pero, explícame, ¿cómo que no? Bueno, pues me lo regalan y pues me lo pongo. Eres un malagradecido. Mira de dónde te saqué y mira lo que me dices, ¿eh? No, pero es que... Es increíble. Señorita María, buenos días. Vine por la llave del coche que ya se terminó su tiempo. Ahí está, muchas gracias. ¿Lo dejó frente a la entrada? Perfecto. A ver, ¿qué significa esto? El coche que ese señor se va a llevar. O sea, no era mío, no me lo regalaste ni nada. No, mi amor, si yo lo alquilé para ir a buscarte. El señor que ya lo alquiló. Mira, te juro que ese fue el error más grande que yo cometí de haber dejado a mi mujer para meterme contigo. Es que no, no, no. Mira, acabo de perderlo más por lo menos. Mira María, ahora mismo lo que me dio fue mucha calor y quisiera como que darme un baño por lo menos. ¿A dónde puedo ir? Bueno, pues el baño, míralo aquí, aquí está. Es súper fresquito, ¿eh? Eso, eso es el baño. Pues sí, yo tengo un poquito de agua en un tanque allá parada y ya te busco, no sé, una cantinita, un vasito o algo para que te eches el agua. Entonces, cuando yo salga de ahí, me voy a ensuciar mis pies de lodo también y todo. Bueno, pues te metes con las botas, Brandon, porque para un problema, una solución, ¿no? Es el problema, que no tiene solución. ¿Sabes qué? Es que no, no me voy a tener que ir a ver a mi esposa. A ver, Brandon, pero si te metiste fue por mí. ¡Brandon! Mi amor. Perdón, mi amor. Sí, mi esposa. ¿Dónde está? ¿Por qué no la veo a tu esposa? ¿Te confundiste de casa o qué? No, mi amor, si me estoy hablando contigo, me estoy refiriendo a ti. Mínimo, te diste un golpe en la cabeza. ¿Por qué dices eso? Es evidente que vienes aquí a burlarte nuevamente de mí. Mira, te voy a poner bien claro. Lo que pasó fue que yo me confundí. Sí, cometí un error y pues quiero remediarlo. ¿Pero de qué error estás hablando? Sí, fue bastante claro que me dejaste por esa mujer. Y aparte, no eso. Si no, no te bastó con dejarme. Me humillaste. ¿Entendiste? Trapiaste el suelo conmigo, Brandon. No puede ser que tú te creyeras todo lo que yo dije ahí, ¿verdad? Ah, fue mentira, ¿cierto? Sí, tú sabes que tú eres la mujer de mi vida. Y yo te amo a ti. Sí, ¿qué más? ¿Qué otra mentira más va a salir de tu boca? Que no es mentira, mi amor. Todo lo que estoy diciendo es sincero. Créeme, ¿verdad? No te voy a creer. Pues, si te acabo de decir, que me equivoqué. Fue todo un error. Entonces, vine aquí... Pero qué rápido cambiaste de opinión, tú, ¿eh? ¿Qué tú haces aquí? A ver, tú cállate, que no vine a hablar nada contigo, sino con mi esposa. Es que yo no tengo nada que hablar contigo. Quedó bastante claro que tú y yo no somos nada. Y por favor, no me diga que soy tu esposa, porque no lo soy. Con razón ya estás negada, porque ahora estás con eso. Tan rápido. Así de fácil me resulta. Pero por lo menos me conseguí otro después que me dejé de ti, no estando contigo como lo hiciste tú. Qué descaro el tuyo de venir a aparecer así como si nada. A ver, y sigue hablando este. ¿Quién te mandó a hablar? Él tiene todo el derecho de hablar. ¿Qué derecho tiene él? Si somos tú y yo la pareja, él no tiene nada que ver aquí. Tú y yo no somos nada, Brandon. Nada. Entiéndelo. Tú tomaste tu decisión de dejarme por esa otra mujer que de verdad no sé cómo te hizo caso. Porque un hombre que no sirve para nada. Mi amor, pero... Porque te recuerdo bastante bien que la que trabaja aquí o trabajaba era yo. O sea, que ya ni siquiera trabajas. Mira, ya, lárgate. Sí, déjala en paz. Después de todo lo que le hiciste, vienes con tu carita limpia. En serio, mi amor. Mira, yo ven para acá. Que no me digas, mi amor. Ok, Tamara, vengo para acá a ayudarte, a ser el hombre que tú siempre quisiste. Vine por ti, cambié. En realidad, ¿qué te está pasando, Brandon? ¿No te está cocinando? ¿No te está lavando tu ropa? Necesito de tu ayuda, en realidad. Ajá. Sí, ahora necesitas de tu ayuda. En serio, ¿vas a seguir hablando? Él puede. Mira, déjame recordarte que tú estás en mi casa. Mucho cuidado cómo te diriges conmigo. Y ya lárgate, ¿sí? Ella te lo está dejando bien claro de que ya no quiere nada contigo. Así es. Así que por donde mismo viniste, te puedes ir. Mira, yo me voy a ir. Pero tú y yo no la vamos a ver luego. No se tienen que ver nada. Porque te recuerdo que el que fallaste fuiste tú. Así que lárgate. ¡Muévelo! ¿Acaso está perdiendo la cabeza o qué? Después de todas las ofensas que me dijo dejarme sola, ¿viene ahora como si nada aquí? Mira, no te preocupes, ¿sí? Ya, sí, él decidió su camino anteriormente. Bueno, ya que no regrese ahora con su carita limpia, como que él no hizo nada. Exacto. Tú tienes que tratar de tirar para adelante y olvidarte de él. Él no te suma nada. Mejor te resta. Así es. Vamos, vamos a entrar. Que no vale la pena ni seguir hablando de él. ¿Otra vez? Es increíble. Este hombre se pasa todo el día, todo el día acostado. Me tiene arco. ¡A ver, señorito! ¡Mira la hora que es! Y usted todo dormidito todavía, ¿eh? Mujer, ¿qué carajo estás haciendo? ¡Párate de esa silla y ponte a buscar trabajo! ¡Ya me tienes harta, Brandon! A ver, si cuando tú me conociste, me conociste así. Tú muy bien sabes que yo no trabajo, que las mujeres trabajan para mí. ¿Y qué te crees? ¿Que la tienes de oro, qué? ¿Eh? Pues a ti tanto que te gusta que me has tenido aquí. Sí, pero ya me tienes harta todo este tiempo. Solo soy yo y yo y yo y ya. Y solo te quejas y te quejas. Y no haces nada para cambiar nuestra situación, Brandon. Si tan pobre y tan mal está esta casa, pues vete a trabajar para que me ayudes a ponerla mejor. A ver, se te acabaron los lujos y todo lo que tú tenías. Porque tú a mí me ofreciste de todo y cuando llegué aquí no había nada. Y tú un estúpido que te lo creíste, ¿eh? Es lo mínimo que me merezco. Sí, para que me den estoy yo, Brandon. O sea, ¿qué te has creído? Si todo lo que tengo es porque me lo han dado este celular, la ropa, todo. Sí, ya veo que simplemente eras una mantenida. Muchísimo mejor estaba con mi otra mujer. Allá estaba mejor. Pues, ¿sabes lo que tienes que hacer? Agarrar y largarte con la ballena esa, ¿eh? Porque ya me tienes harta, harta me tienes. Mira, ¿tú sabes qué? Creo que sí, que tienes toda la razón del mundo. Debo de buscar un trabajo, pero para largarme de aquí y no volverte a ver. Pues, ándale. Sí, pues, me voy. Ándale. Me voy, ya. No sé en qué estúpido momento lo metí en mi casa, ¿eh? Bueno, esto parece un excelente lugar para yo trabajar. Me gusta. Buenas tardes. ¿Su nombre? Brandon. Usted vino por el puesto de trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Justamente por el puesto. Usted sabe cuál es la vacante que está disponible, ¿verdad? No. No. La vacante que está disponible es de limpieza. Eh... ¿Está conforme usted con eso? No, sí. Yo estoy dispuesto a trabajar en lo que sea. A mí no hay ningún tipo de problema. Qué humilde te veo, Brandon. A ver, ¿cómo así? ¿Me conoces de algún lado o qué? Sí, claro que sí, que te conozco muy bien. ¿Tú no te acuerdas de mí? No, no recuerdo de lo visto. Es Ronald, tu ex vecino. ¿No te acuerdas? ¿Ronald? Sí, Ronald. Ese mismo. Pero de verdad que has cambiado bastante, Ronald. Sí, sí. Solo un poquito. La vida te ha sonreído. Solo lo suficiente. Ah, la verdad. Me alegro bastante. Bueno, pero volviendo al tema de trabajo. Esa es la vacante que está disponible. ¿Tú tienes hoja de vida? Currículum. No, es que no sé cómo hacerla ni nada de eso. Bueno, pues mira. ¿Tú sabes quién es la dueña de esto? No. No, no conozco. Ok, mira. La dueña de esto es la mujer más sofisticada de la ciudad en el momento. Y, bueno, está en ella en que te quiera dar el trabajo. Wow. Pues, ¿cómo hago para la dueña? Bueno, ella... Bueno, ahí viene. Buenas. Amora. Brandon. Wow, que he cambiado esta semana. Al contrario, tú no. Sigues igual. Y viene en busca de un trabajo porque quiero justamente dar ese cambio. No. Wow. Pero sí que la vida te ha cambiado, eh. Buscando trabajo. El hombre que solo se aprovechaba de las mujeres hasta para comer. Justamente necesito el trabajo y... Pues vine a buscarlo y... Es que no sé ahora si voy a adquirir este trabajo. Bueno, de verdad, es que a veces la vida te lleva por el camino correcto. Porque, ¿quién diría? El hombre que me pisoteó. Ni yo. Hoy buscando trabajo aquí en mi empresa. Bueno, al menos... Tengo una posibilidad de que me des una segunda oportunidad o de que me perdones. Porque todos merecemos el perdón. Bueno, claro que sí. Que te perdono. Sin rencor. Ah, bueno, pues puedo empezar hoy mismo. ¿Qué dicen? Perdón. Eso hay que consultarlo pronto. Amor, ¿qué dices? Mi amor, tú tienes la decisión. Bueno, creo que voy a tomar muy buena decisión. A ver, ¿qué dices? Lo mejor sería que como hasta ahora hemos mantenido una distancia, siga así. Que tú sigas por tu camino y yo por el mío. Te perdono, pero no hay rencor. Pero volver a estar en el mismo ámbito y más laboral no creo. De verdad te deseo lo mejor del mundo. Deseo que sí puedas conseguir un trabajo para que puedas cambiar tu forma de vivir y eso. Está bien. Está bien. De verdad me alegro verlo diferente y espero que le siga yendo de la mejor manera posible. Pues, aquí me retiro. Gracias. Bye. Bye. Bueno, mi amor, ¿y por qué decidiste tomar esa decisión? No. No. No podía ser tan hipócrita de tener que venir todos los días y verle la cara ahí. Saben que lo perdono, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Me hizo mucho daño y no, no quiero, no. Lo mejor fue lo que decidiste. Y tú me apoyas, ¿cierto? Claro que sí, mi amor. Bueno, vamos a la oficina. Vamos. 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 Vamos.